¿Quieres empezar tú? No, empiezas tú ahora. ¿Quién te ha regalado esa chaqueta? ¿Cómo te fue...? ¿Se te la ha regalado Ambrosio? Tiene toda la pinta. Pero vamos a ver. Quitamos a Miguel Concesión para que un peninsular, por no decir la otra palabra, sea dueño y señor del Tenerife. Pues menudo negocio hemos hecho los tinerfeños. La envidia nos corroe. ¿Qué? Que son cómplices todos, aquí la culpa es de todo. Pero esto debería ser un escándalo nacional. Pero si estamos hablando nosotros de esto. Pero nadie más. Solo, ay sí, sí, qué bien lo haces, ay qué bien, qué proyecto más bonito tiene para la isla y tal. Aquí tú también tienes un rostro, menos mal que lo reconoces. Mira, mañana... Por lo menos te pones colorado, porque mira, ahora estás colorado, por lo menos te pones colorado. Es por el sol que has salido en la laguna. Mira qué sol más bonito. Pero estás insultando a la persona que te manda los vídeos. Pero que son unos rebenques. ¿Para qué me mandas algo que yo mismo he dicho? Esto es... ¿Cómo vas a censurar, no? De machangada. No, aquí solo se censuran dos nombres. ¿Cuándo? No, no digas más nada, cállate. Digo *** y se censura. ¡Ah, de herido! Censurado, ¿ves? Censurado. Dile otro nombre tú. Censurado. Ya está. Venga, pues acá. Esto es todo a vivir del cuento. ¿Quieres empezar tú? No, empiezas tú ahora. ¿Quién te regaló esa chaqueta? ¿Cómo te fue...? ¿Ya te la regaló Ambrosio? Tiene toda la pinta. Porque tú no traes más que chaquetas regaladas. Ambrosio dice que regalan chaquetas. ¿Qué te pasa? Ambrosio Jiménez, dices tú. Claro. Buen amigo. Un saludo para Ambrosio Jiménez. Hombre, si no me quiere regalar una chaqueta, pero si un purito, sí. Hombre, o unas vallas. Lo que pasa es que él ya no fuma, me dijeron. ¿Él no fuma ya? No, eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué extraño que él no fume. Feliz año. Feliz carnaval, feliz verano. Nada, déjate de vaina de esa, déjate de vaina de esa. ¿Qué te dejaron los reyes? Nada. Carbón. A mí lo que me dejaron es un cabreo tremendo. ¿Por qué? Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cabreo? Mucho cabreo, mucho. Este año tengo más cabreo que el año pasado. Madre mía. Lo he empezado muy mal, muy mal. Sí, mucho cabreo. O sea, 2024 vas a seguir en esa línea. No, es que me han empezado el año mal. Porque entre la chaquetita que te regalaba Ambrosio. El alcalde de La Laguna. El alcalde de La Laguna dándole un sueldo al de Vox. Que casi nada, casi nada el asunto. Sí. ¿En Tacoronte? La alcaldesa de Tacoronte cesando al jefe de la policía. Sí. Bermúdez, que si la salud del carnaval me han dejado unas navidades que vamos. Y encima la chaqueta de Ambrosio. Y encima la chaqueta de Ambrosio. ¿Y la tuya quién te la regaló? Esta. Esta la compré de fiado. A mí no me han regalado nada. Fiado todo. ¿Esa no era de Pedro Martín? No. Pedro Martín si está callado como un... Vamos, no quiero ni calificarlo. ¿No fue al partido ayer? Yo no lo vi. Yo no sé si fue al partido o no fue al partido. El partido de ayer tiene una foto magnífica. ¿2-0? No, el resultado a mí me da lo mismo. ¿A ti no te gusta el fútbol? No, me gusta mucho. Ya pasó del fútbol. La foto de Paulino y Fernando Gavijo. La vi, la vi. ¡Hombre! No está bien. ¡Hombre! Oye, y la de Rosa Dávila. Espérate, y la de Rosa Dávila con el presidente de la Unión Deportiva también está bonita. Pedazo fotón, no. Pero más fotón la de Clavijo con... Pero la estamos viendo en pantalla. Ahí está. Con Paulino. Me gustó. Pedazo fotón. No sé quién estaba más serio de los dos. Hombre, Fernando tenía un aspecto más juvenil. Paulino más de presidente de gobierno. Parecía que se habían cambiado los papeles. Bueno. Fernando, presidente del Tenerife. Y ya les ha tocado a cada uno. Y el otro, presidente del gobierno. Claro, bueno, ya Paulino lo fue. Pedazo fotón. Sí. ¿Qué habrán hablado? ¿Qué se habrán dicho? Si es que hablaron, seguro. Sí, se hablaron, se hablaron. Porque los dos... ¿Tú lo sabes? Los dos... No, yo no lo sé, pero me enteraré. A mí no me gusta un chisme, pero me entretiene. Sí. Hombre, ¿a quién no le entretiene un chisme? Aquí da igual el resultado. No, no importa. A mí el resultado me da lo mismo. Yo lo que quiero saber es lo que hablaron entre ellos. Ahí en el palco. Hombre, y tanto. ¿Y quién puede saber eso, aparte de Rosa Ávila? No, ellos lo saben allí. El presidente del Tenerife y el presidente de la Unión Deportiva lo saben. Porque estaban todos allí. ¿Y tú no echas de menos a Miguel Concepción como presidente del Tenerife? Sí, a veces sí. ¿A veces sí? Sí. Pues a ti te da igual el fútbol. No, pero sus ruedas de prensa son divertidas. Y muy aclaratorias. Sí. Sí, porque hay personajes que tú dices. Tienes razón. ¿Por qué desaparecen los personajes? Ahora, deberíamos de decir que... ¿Dónde está Miguel Concepción? ¿Dónde está? Retirado. No, como que retirado. Pero vamos a ver. Quitamos a Miguel Concepción para que un pensular, por no decir la otra palabra, sea dueño y señor del Tenerife. Pues menudo negocio hemos hecho los tinerfeños. La envidia nos corroe. El Tenerife estaba dirigido por empresarios de Tenerife y ahora pasa a ser dirigido por un empresario peninsular. Menudo negocio. ¿Pero quién es ese empresario peninsular? El que tiene la mayoría del tete. Menudo negocio. Todo porque la envidia del pueblo de Tenerife es a veces insoportable. Yo prefiero que lo dirija alguien de aquí. Que la mayoría de las acciones estén en manos de los empresarios canarios. Yo prefiero eso. Pero oye, haya cada uno. Digo, si tuvieras, yo no sé si las tienes, pero si tuvieras cada uno... No las tengo, no tengo de dónde caerme muerto. Pero invertir... Eso dices tú. No, lo digo yo y la verdad. Pero tú invertirías en Tenerife, en acciones. No. ¿No? No, yo en el Tenerife no invertiría. ¿En criptomonedas? Tampoco. ¿Estás jodida la cosa con las criptos? No, yo invertiría en algo más útil para la sociedad. ¿Por ejemplo? No sé, cosas útiles. Para crear empleo, en pequeños negocios, en medianos negocios, en el comercio local, en la hostería local. Choja, hablas como los políticos, Javi. No, pero en cosas locales. Pero invertir en cosas de fuera. Para que al final te estafen y te dejen a dos manos, pues no. Yo estoy preocupado. Uno debe de invertir en lo que sabe o lo que puede intuir o conocer a la gente. Porque si a ti te estafa alguien de aquí, tú puedes ir a tocarle a la casa y fastidiarle la vida. Pero si a ti te estafa alguien de fuera, ¿a dónde vas? A ningún lado, a llorar al río. ¿Te la mama? No, sí. Para eso le gusta a algunos, pero no. Eso está desfasado. La expresión está mala y... Sí, es fea, fea. Tiene razón. Sí. Mejor que la quítima. Pero como yo no censuro. No, yo no censuro nada. No, a mí me ha censurado. ¿Cuándo? A mí me han puesto cositas aquí cuando nombro a alguno. Ah, es verdad. ¿Quieres que nombre a alguno y verás tú cómo me censuran? Venga, nómbralo a ver. Censurado, ¿lo ves? Eso me censurás a mí. Censurado a ti. ¿Lo ves? ¿Pero por qué lo censura? ¿Es esta la que lo censura? Porque no podemos nombrar a nuestros adversarios televisivos. Pero son adversarios, son amigos. Pero son por celos. Son amigos, hombre. ¿Tú no te fuiste a nadie? Ah, yo no le tengo celos a nadie. No, que va. ¿Yo? No, hombre. Yo estoy contento como todo. El otro se va a Brasil todos los años y tú te vas a Mónaco. Hablé con él el otro día. No, sí, pero para hacer... Pidiéndole recomendaciones de dónde ir. Para hacerle la pelota. ¿Te vas a Río? A lo mejor. Estás desagallado. A lo mejor, sí, sí. Estás desagallado, güey. Después te pongo la... El de las cosas que tú vas a buscar al Río, él no sabe. No, porque son competidores, él no son competidores. Iba a decir, son competidores. No, no son competidores. ¿Dónde fue tu último viaje? ¿A cuál de los dos viajes te refieres? ¿Viajes de placer o viajes de viajar? De ocio. ¿De ocio? Sí. Ni me acuerdo. ¿No? No, hace tanto tiempo que no viajo. ¿Y por qué? Porque soy pobre. ¿Eso qué tiene que ver? No, yo no. Si no tienes perra, mejor te quedas en tu casa. Porque mira, para ir a pasar miseria por ahí y a terminar combiniendo en cuatro hamburguesas y pateando como un loco, para eso me quedo en mi casa. Coño, depende de dónde vayas. No, hombre, como te vas tú a los países ricos, eso gasta mucho dinero. No, joder, oye, yo la última vez que estuve, por ejemplo... Bueno, güey, que voy a hablar de cosas. Oye, en julio del año pasado estuve en La Habana. Y a mí que me importa. Maravilloso, tío. ¿Te lo recomiendo? Sí, bueno. ¿Nunca has ido a Cuba? No, estás loco. A cruzar el charco yo. Me muero. ¿Y media no? ¿Entonces a Barcelona tampoco puedes irte? No, me cuesta, me cuesta. Son tres porque ahorran combustible. Porque van más lentos ahora. Porque antes llegaban menos. Mira, eh... No, pero yo a eso no, ya no me... Oye, hablabas antes de lo de Tacoronte. ¿Qué pasó en Tacoronte? En Tacoronte pasó una cosa escandalosa. En la alcaldesa... Hay que decirle a los espectadores que hay tres partidos gobernando allí. No, hay que decirle a los televidentes que la alcaldesa es del PSOE. La primera teniente alcalde es de Coalición Canaria. ¿Tú me vas a seguir interrumpiendo mientras sigo hablando? Correcto. Ah, bueno. Bien, empezamos el año aquí otra vez. Este no ha aprendido nada. La alcaldesa es del PSOE. La primera teniente alcalde es de Coalición Canaria y el tercero es del PP. ¿Alguien más? No, el pacto es entre los tres. PSOE, Coalición y PP. ¿El que está de alcalde para la oposición? El que estaba, el que estaba. ¿Ese que era Nueva Canaria? Eso de Nueva Canaria. Y ahora resulta que la alcaldesa, aparte de hacer sus follones con el concierto ese que se dio, pero no se dio, pero cobraron y no cobraron. ¿Qué concierto? El de Carlos Baute, que actúa, bueno, las causas que pasaron allí, que se pelearon, que luego fueron al pleno y le quitó la palabra a la otra concejala y tal, injustamente, porque la otra es una señora y esta actuó fuera de lugar y fuera de sentido. Pero bueno, ahora ha hecho la alcaldesa, ha cogido y ha cesado al jefe de la policía local de Itacoronte. ¿Y qué hizo ese hombre? Pues no hizo nada, sino simplemente que le cesó, le cesó porque quería poner al novio de la primera teniente de alcalde y le ha puesto tranquilamente y no ha pasado absolutamente nada. Hola, chispa, hola, hola, adiós. La perrita vino a saludarnos. Te huele, te huele. Sí, hace bien y hay buen olor. ¿Qué te iba diciendo? Sí, que cesó al jefe de la policía. Césó al jefe de la policía y nombra jefe de la policía al novio de la primera teniente de alcalde, que no es concejal de policía, pero sí es concejal de tráfico y movilidad. Si me sigues interrumpiendo, que yo no sé cómo se llama, es la primera teniente de alcalde, es la candidata de coalición, chico. Pero ¿y sabes qué es el novio? Sí, y vive en el mismo domicilio. Están empadronados. ¿Y tú qué sabes? Están empadronados en el mismo domicilio. Pero que estén empadronados no quiere decir que vivan juntos. Y son novios porque lo sabe todo el pueblo. Ah, bueno. Ah, y si viven en el mismo domicilio no es nada. Empadronados no es nada. Este señor vivía en Gran Canaria, era policía local de Gran Canaria, ¿vale? Tenía plaza en Gran Canaria, porque hace muchos años era de Tacoronte y se fue para Gran Canaria. Y estaba viviendo en Gran Canaria. Y estas cosas pasan a veces en la vida. Entonces, viene para acá cuando entra a formar parte el nuevo gobierno municipal. Será una casualidad. Pide una comisión de servicio. Se lo traen. O sea, así. Pero es así. Y ahora le han nombrado jefe de la policía local de Tacoronte. Y cesaron al otro. Y esto me parece una cosa de nepotismo tremendo. Dicen las malas lenguas, que yo no sé si es verdad, que es que había una amenaza de que si se rompía o no se rompía el pacto, si se hacía eso o no se hacía. Ya empezamos ya con los pactos y... Pero a mí me parece feo. Yo si fuera primer teniente de alcalde o primera teniente de alcaldesa, no permito que a mi pareja se le dé un cargo a dedo en el gobierno en el que yo formo parte. Eso me parece fuera de lugar. Pero eso no será ni la primera ni la última. No, pero ¿eso qué quiere? ¿Eso justifica algo? ¿Lo justifica eso? Con todos los follones que tiene Tacoronte, la prioridad número uno era nombrar jefe de la policía al novio de la primera teniente de alcalde. Bueno, prioridad no, una cosa más de las que pasan en Tacoronte. Ah, claro, parece que te parece normal. No, normal no, pero lo que me preocupa es el tema de los pactos. ¿Tú crees que en 2024 se van a romper algunos pactos? ¿Tú crees que es normal que me intentes cambiar de tema cuando estamos hablando de que la alcaldesa ha nombrado jefe de la policía al novio de su primera teniente de alcalde? ¿Tú crees que eso es normal? No, yo no digo que sea normal. ¿Te parece lógico? ¿Es que acabas de nombrar lo del pacto? ¿Y? Por eso te estoy diciendo lo del pacto. Se rumorea, se dice que en el pueblo, que si no se hacía eso, se rompía el pacto, corría peligro el pacto. Pero bueno, ya está nombrado, ya le nombraron. Ahora, si hubieran hecho las cosas bien, hubieran sacado la plaza de jefe de la policía. Y si tú sacas la plaza de jefe de policía, ¿quién se podía presentar? Él no, porque no tiene la titulación. Se podía haber presentado el que estaba de jefe de la policía. A Gabriel, que es un caballero, es un señor. Pregunto, ¿y eso es legal? Eso es legal, pero no es ético, no es moral y no tiene un pase. No lo tiene. Y si el afectado, el cesado, el señor, que era un caballero y que todo el mundo lo quiere en el pueblo, lo recurre y lo gana en los tribunales. Sí. ¿Estás animando tú ahí a...? Hombre, yo si fuera él, lo haría. A mí me parece que esto se pasa de castaño oscuro. La alcaldesa ha llegado con muy mal pie. Es la alcaldesa que, proporcionalmente, más se sube el sueldo en el pueblo de Tacoronte. De toda Canarias, la que más se lo sube. Pero es por el número de habitantes, ¿no? No tiene nada que ver con el número de habitantes. Tiene que ver con la vergüenza. Si tú tienes vergüenza, no te subes el sueldo nada más entrar. Que lo hacen muchos, ¿no? Como lo hizo el de la Laguna. Si tú tienes vergüenza, no haces eso. Lo primero que hizo es subirse proporcionalmente el sueldo, más que ningún alcalde de toda Canarias. Y lo siguiente es el concierto... O porque trabaja más. Ah, claro. Y lo vas a justificar todo. Vas a seguir en esa línea. Este año 2024 vas a seguir así. Lo justificas todo. Todo. Porque trabaja más, porque se lo hace todo. Eso no tiene ningún sentido, güey. Sí, ninguno. Lo siguiente que hace es el pollón este del concierto de Carlos Baute y demás. Y cuando echó a la oposición del pleno. Y luego lo tercero es cuando echa a la señora concejala de la oposición, cuando le estaba pidiendo explicaciones sobre ese contrato del artista Carlos Baute. Y ahora ya, para rematar la faena en pleno navidades, para que nadie se entere, para que todo pase disimulado con los carnavales, iba a decir su... Sí, ¿no? Por las navidades, las fiestas y tal. ¡Pam! César el jefe de la policía. Lo llama a su despacho el día 29 de diciembre. Bueno, lo hubiera llamado el día 28. Y le dice que lo va a cesar. En presencia de la concejal de policía. Pero claro, no te olvides que la primera teniente alcalde es primera teniente alcalde y concejal de tráfico y movilidad. Que es de coalición. Que es de coalición. Y la policía... Que es la novia del jefe de la policía, o el jefe de la policía, el novio de ella. Del nuevo, no del antiguo. Menudo... Si tú es aleo. Sí, es feo, ¿no? Y si no estamos nosotros para contar esto, ¿quién lo cuenta? Nadie. ¿En televisión local? Nadie. Nadie lo va a contar, nadie lo va a sacar. ¿Pues está saliendo en prensa? No, esto no va a salir en un lado. ¿No está en el día? No, está escribiendo algunas cosas en Facebook y en estas cosas. ¿Y en el diario aviso? No sé, yo no lo he visto, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. ¿Por qué no lees? No leo yo, ¿no? ¿Qué va? No leo. Me leo hasta la razón y me roncho todo. ¿Te lees la razón? Y el ABC también, y la vanguardia. Chacho. No, y la provincia. Bueno, es verdad, tienes que estar informado. Hay que leerse un poco de todo. No sé para que te leas lo último, lo último, pero... ¿El New York Times? No, porque no sé inglés, no sé inglés. A mí solo me leí el New York Times cuando me nombraron. De resto me leo la versión en español. ¿Te nombraron en el New York Times? Una vez, sí, hace muchos años. ¿En serio? Sí, pero no te voy a contar por qué. Eso te iba a preguntar. No te voy a contar por qué. Joder, salir en el New York Times a WIT, que sea para algo malo. Todos los días tiene, no era para algo bueno, todos los días tiene un montón de páginas, todos los días se publica el periódico. Ahí había un tío mío, ¿sabes lo que me decía? Con el periódico de hoy se envuelve el pescado mañana. Para que tú veas lo que hay que fijarse uno. Sí, 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 la había oído, la había oído. Los medios están desprestigiados. Los medios están como la política, es un reflejo de la política. Exactamente igual. ¿Hay periodistas buenos? Sí. ¿Hay medios de comunicación buenos? Sí. Sí. Pero la mayoría están desprestigiados porque cuentan mentiras, manipulan, cuentan medias verdades, no cuentan historias que no interesan, blanquean a un agente, no sacan los chanchullos. Los medios tienen que ser la oposición de cualquier gobierno. Deberían de ejercer la oposición de cualquier gobierno. Sí, pero la oposición tiene que partir de la política. Mira, en La Laguna debería ser, los medios deberían de ser la oposición del gobierno. En Santa Cruz deberían de ser la oposición de Bermúdez, en La Laguna de Geray, en Santa Cruz de Bermúdez. ¿La oposición de Bermúdez debe ser Patricia? No, no, los medios deben de ejercer, eso es otra cosa, los medios deben de ejercer de oposición, de fiscalizadores de los gobiernos, a todos los niveles. La prensa tiene que ser oposición de Pedro Sánchez. Lo que no puede ser es que sean voceros de los partidos políticos que más le pagan. Ah, eso no. Y un copia y pega tampoco. No, un copia y pega. Ahora es un copia y pega y vocero del que le paga. Copia y pega tampoco. Pero la oposición la tienen que ejercer los que están ahí. Y el que paga. En Santa Cruz, por ejemplo, Patricia. Ahora se montan medios de comunicación en nuestro país para que grandes empresarios manipulen la opinión pública o la opinión publicada. La opinión publicada. Y la opinión publicada. El IBEX 35 mantiene varios grupos de comunicación. Lo sé. Para manipular la opinión pública. Entonces, si tú no te lees varios medios, pues al final, como te lees solo uno, te engancha ese. Sí, sí. Y te cuenta mentiras. Y lo mismo pasa con las teles y con las radios. ¿Son todos iguales? No. Pero hay que escuchar uno, otro, y luego tú sacas tu conclusión razonable y seria. ¿Y por eso lees tú la razón? Ahora te entendí. No, yo leo la razón, el país, el mundo, la vanguardia. Leo de todo. Es bueno leer de todo porque así no te contaminan tanto. Mira. Terminamos contaminados porque muchos sapos tragamos y muchos nos la cuelan. Pero si tú estás más informado, tienes menos posibilidades de que te enganchen que otros. Dicho esto de la alcaldesa de Atacorón, te retomamos el asunto, venimos a La Laguna. ¿Qué quiere La Laguna? Hoy estamos en La Laguna. La Laguna, ¿qué te parece? Luis Geray. Se puede decir alquilar, comprar, arrendar políticamente al portavoz, al cabeza de lista de Vox en La Laguna. 50.000 euros al año. ¿Cuántos posales tiene Vox en La Laguna? Dos. Dos. Y Luis Geray tiene 10. El PSOE tiene 10. Coalición tiene 8. Sí. El PP tiene 3. Y Vox tiene 2. Y Vox tiene 2. Drago tiene 2. Y Podemos tiene 2. Esto lo conté yo ya hace muchos meses, en el mes de septiembre, en el video. El pacto de Luis Geray con Vox. Es que Luis Geray… Pensaba que decías el de Coalición Canaria con el PSOE. No, no, no. Luis Geray tenía un pacto, nada más empezaba la legislatura, a escondidas, que no podían hacer públicos, aunque tenían unos acuerdos que cumplir antes de diciembre, que consistía en tener el apoyo externo del PP, 10 más 3 son 13, y 2 de Vox, que son 15. Para que estuvieran tranquilos. Alguna vez ladrarían, pero no iban a morder. Serían como caniches. Los caniches… Uy, respetito a los caniches. Es un respetito a los caniches. Y ya se callarían. Luego ya, con el follón a nivel nacional y con toda esta historia, la coalición dice que me voy a quedar yo fuera de todo aquí. No, no, yo que también quiero estar. Y se entregó en Cuerpo y Arma en la Laguna. Geray le dio cuatro cositas y ya está. Ahora tiene. ¿Cómo que cuatro cositas? Cuatro cositas, porque si son ocho y te dan cuatro concejalías, hay cuatro que no tienen. Pero espérate, ¿cuántos mistes tú que habías sacado a coalición ahí? Ocho. Céntrate en lo que estamos hablando, deja de mirar para el público, mira para mí. Deja de mirar para ahí, que te vas a ver si te miran. Mira a quien sube, a quien baja, a ver si te miran. Nadie te va a saludar, güey. Aquí no te conoce nadie. Estás tranquilo. Mira, Luis Geray ahora tiene diez concejales del PSOE, ocho de coalición. Adiós, amigo. Eso hace dieciocho. Sí. Tres del PP. Sí. Y dos de Vox. O sea, 23. Ahora, Luis Geray se va al Radio Club, me gusta citar la fuente, y dice que él ha hecho eso, nombrar al de Vox, darle un carguito al de Vox en la Laguna, porque lo acordaron todo el grupo mixto. Esto quiere decir que el grupo mixto son seis. Dos de Vox, dos de Drago y dos de Podemos. Eso es en seis. Entonces, según él, eso estaba acordado con los otros, con Drago y con Podemos, cosa que me parecería esperpéntico que ellos dos hayan acordado. ¿Drago? Sí, hayan acordado que se repartiera o se le diera una comisión a Vox. Pero eso es lo que él dice. ¿Por qué va a decir eso si no es así? ¿Me dejas contar la historia? ¿Pero tú crees que está mintiendo? Si me vuelves a interrumpir, te doy con el teléfono a la cabeza. Te levanta y te vas. Chicos, para ver, la gente tiene que entender lo que estamos contando. Luego tú haces la pregunta. Ajá, venga. Según dijo Luis Geray en Radio Club, eso era así, y que él se veía obligado a cumplir los acuerdos. Esto falta la verdad, tanto en cuanto, lo primero que acordaron era la una, y todos se callaron, fue que el alcalde se subiera el sueldo. Segundo, cobra 86.000 euros aproximadamente. Segundo, se subieron las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Tercero, aumentaron la asignación a los grupos políticos. Y todos estos estaban de acuerdo. Nadie dijo no, ni nadie los recurrió, ni nadie votó en contra. Estaban todos de acuerdo. Porque iban a pensar que iban a gobernar uno u otro y no sé qué y tal. Acuerdo todo. Lo siguiente, según Luis Geray, es que todos los grupos han acordado repartirse una comisión que no vale para nada ni van a hacer nada. Y en consecuencia, le han dado una comisión a la coalición, le han dado una comisión al del PP, le han dado un sueldito a Rubén Ascanio, el de Podemos, le han dado un sueldito a una de Drago que acaba de llegar porque el número 2 dimitió y la que estaba de 3 pasó hasta la hora de 2, le han dado un sueldito y ahora lo que hemos conocido antes del final de año es que le ha dado un sueldito de 52.000 euros anuales al de Vox. Para la comisión de convivencia. ¿Qué es eso de convivencia? Pues la convivencia es la conciliación entre los vecinos. Oye, el de Vox está muy bien. Está muy bien. Lo dice sarcásticamente, claro. ¿Está perfecto? ¿Cómo va a estar perfecto? Por Dios. Mañana Dios no lo quiera, tenemos una víctima de cualquier asunto, sobre todo de maltrato que hemos tenido muchas, lamentablemente, el año pasado en nuestro país. ¿Y qué va a hacer el de Vox? ¿Se va a poner en la concentración? ¿Va a estar a favor de las víctimas? ¿O va a estar a favor del verdugo? Un partido que está insultando a las mujeres, a los colectivos minoritarios de este país, que está en contra de la convivencia democrática de nuestro país, que está en contra de muchísimas cosas, que ha convocado recientemente manifestaciones en la puerta de Ferraz para darle palos a un muñeco que representa a Sánchez, va al PSOE de La Laguna y le nombra presidente de la Comisión de Convivencia con 52.000 euros. Esto no se ha visto en ningún lugar. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Por parte del alcalde de La Laguna me parece una estrategia hábil. Todo este rollo, sinceramente. ¿Sabes lo que te puedo decir una cosa? A mí me da asco. Joder, qué duro eres. No, me da asco porque vamos a ver. Si esto lo hubiera hecho Bermúdez, vamos a hablar de... Vamos a salir de La Laguna un poquito. Yo sé que a ti lo de La Laguna te molesta. No, pero si estás hablando de La Laguna, está tranquilo. Yo te veo, yo te veo. Estoy hablando yo, pero tú te estás ahí... Yo creo que la libertad que hay en esta media comunicación no hay ninguno. Estás ahí a ver si el jefe de gabinete te llama. Mira que no sé conducir, ¿eh? Estás ahí usando el embrague, el... Quiero que me seas sincero. Santa Cruz. Te voy a hacer dos preguntas. Venga. Dos. Vale. Si Bermúdez mañana nombra presidente de la Comisión a un concejal de Vox, lo libera, le da 52.000 euros y le nombra presidente de la Comisión, ¿qué diría Patricia Armández y la gente del PSOE? ¿Cómo? Se pondría como una energúmena. Se pondría loca. Seguro. Loca. Vamos, ya. Como cualquiera de nosotros, sincero. No estés dando ideas, Rale. Claro. Si lo hiciera Rosa Dávila, ¿qué diría Pedro Martín? Ah. Pero Pedro está ahí, ¿no? ¿Qué? Pero no me... Sí, bueno, se enfadaría, sí, claro. Entonces, ¿por qué no se enfadan cuando lo hace Luis Geray? Pero ha dicho algo el PSOE de esto. No. Esto es lo más grave. Eso es la pregunta. ¿Ha dicho algo el PSOE? No, no, si yo quiero ir... Vamos donde tú quieras, ¿vale? En este asunto. Pero que un alcalde que se supone... Yo creo que no es socialista, ¿eh? Parto de la base. Pero que se supone que representa al PSOE y que es del PSOE. Que en nombre de presidente de la Comisión de Convivencia de la Laguna, con su decreto, con su firma, y le dé 52.000 euros anuales. En ningún ayuntamiento de España que preside a la izquierda ha sucedido esto. En ninguno de España. Y mira que hay 8.000 y pico ayuntamientos. En ninguno de Canarias. Si esto lo hubiera hecho otro partido, la que estaría montando alguno. Hombre, si lo hubiera hecho el PP, ¿no? Yo creo que es para montarla. Con el PP, imagínate con el PSOE. El PSOE lo ha hecho en Comunidades Autónomas y lo ha hecho en tantos sitios. Y el PSOE ha dicho lo que ha dicho. Ahora, ¿por qué los dirigentes en Canarias, ni Pedro Martín, ni Ángel Víctor Torres, ni Patricia Hernández, ni nadie le dicen a Yuri Yeray? Esto no puede ser. Esto es una vergüenza para la democracia, para la dignidad política y para blanquear a Vox. ¿Por qué has nombrado a este señor? No, por lo menos salir a ver qué opinan. No van a opinar. No darle directrices, pero por lo menos opinar a ver qué dicen. Yo lo conté en septiembre. Estaba todo programado para que saliera en Navidades y se tapara con la Navidad. Eso estaba programado hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa es que por el medio se metió el pacto de coalición-PSOE. Y aún así han seguido adelante. ¿Y por qué la gente está entretenida en Navidad? Coalición tampoco ha dicho nada. Pero aquí el que tiene que decir... Es el PSOE. Coalición tiene que decir que esto es una barbaridad. Pero más el PSOE. Vale. Te compro lo que tú quieras, pero si me dejas terminar el argumento. Coalición tiene que salir y hablar de este asunto. Esto es una vergüenza para la UNA y una vergüenza para Canarias. Podemos tiene Hidrago, Rubén Ascanio. Y Podemos tienen que aclarar si tenían o no tenían un acuerdo en la Junta de Portavoces para que esto se hiciera así. Porque no vale ladrar si tú no renuncias a tus comisiones. No vale ladrar permitir que esto se haga si tú no renuncias a lo tuyo. Porque es blanquear a Vox. Es decir, que cuando el alcalde te nombra a ti y te libera a ti y llegan a esos acuerdos contigo, tú estabas blanqueando que se hiciera con el otro. Y no me valen cuentos. Aquí todos están en el ajo. Todos. En la laguna todas han entrado en el ajo. Unos por silencio, cómplices. Y otros porque a mí me dabas lo que yo quería y ahora ladro con esto pero no voy a morder. Si tú quieres morder, primero renuncias al sueldo. Segundo, renuncias a la presidencia. Y entonces te plantas y dices, no, por aquí no pasamos. Esto es inaceptable. Pero todos los dirigentes democráticos que entiendo que están en la democracia, PSOE, PP, coalición, FLAV, PORREMOS. Radical. Exactamente. Todos, 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 todos. Unos con más altavoz y otros con menos deberían de oponerse a esto y obligar a que se dé marcha atrás. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahí sí creo, el alcalde, cuando ha dicho en Radio Club Tenerife que esto era un acuerdo entre todos. Que se lo repartieron entre todos. O sea, que crees que hay un acuerdo entre todos. Hombre, era una obviedad si lo ha dicho él. ¿Y no te parece más grave que la ultraizquierda no haya hecho nada y que esté dentro de ese acuerdo? Pues claro que me parece gravísimo. Me parece esperpético. Yo me veo a Rubén Ascanio contando la historia en Facebook, me da vergüenza. Es que los toman los laguneros, ya los tiene el feño por bobo. ¿Y qué dice en el Facebook? No, que esto es Geray, que se le fue la olla, que no sé qué, que eso está muy mal, que nos avergüenza, bla, bla, bla. Esto, mira, chico, el que según parece, dice el alcalde, supuestamente tú estabas de acuerdo en esto. Pero si no estás de acuerdo, ve y muerde. Ataca, di algo. Y Drago tampoco ha dicho nada con la boca chica porque le ha liberado a otro. Mira, te lo voy a contar de otra manera. Está aquí. Sí, bueno. Drago tiene dos concejales y tiene una persona liberada. Luego está en el acuerdo. ¿Cuántos, perdón, le repite? Dos concejales, Drago, y está en el acuerdo porque tiene una persona liberada. Vale. Podemos tiene dos concejales y tiene uno liberado. Luego está en el acuerdo. Correcto. Coincide con lo que ha dicho Luis Geray. No es que él sea un virtuoso de la verdad y de la transparencia. No, pero oye, bueno, pero dijo la verdad. Pero coincide con lo que dijo el Radio Club. Coincide. Las pruebas llevan ahí. Pero entonces la culpa no es solamente del alcalde de La Laguna. Bueno, es que el que firma el decreto es él. ¿Y qué? Pero si están todos de acuerdo. Tanto poder, tanta responsabilidad. A mí nadie me ha puesto una pistola en el pecho para firmar eso. O sea, si tú lo firmaste es porque tenías un acuerdo. ¿Dónde parte el acuerdo? El acuerdo parte porque tú querías un aumento de sueldo y cobras ochenta y pico mil euros. ¿El alcalde qué más cobra de Canarias? Cobra más que Fernando Clavijo. Cobra más que Fernando Clavijo. Luis Geray. O más que Bermúdez. O más que Carolina Daria. Muchísimo más. Se subieron las dietas. Que nadie ha dicho nada. Y se subieron las asignaciones a los grupos. Que nadie ha dicho nada. La dieta todo. Todo. Por eso. Por eso. ¿Qué parte no has entendido que todo? No, vale, vale. Es que me terminas sacando mis casillas. Pero es que solo hablas del alcalde de La Laguna. No, te estoy diciendo que esto coincide con las pruebas. Lo dicho coincide con las pruebas. Subida de sueldo, subida de dieta y asignaciones a los grupos. Y luego venía en el acuerdo camuflado. Sí, acuerdo extra. Esto es lo que él ha dicho decoradamente en Radio Club. ¿Qué he visto yo de esto? He visto un artículo de Alfonso González Jerez hablando de esto. Lo leí. De las virtudes del alcalde que lo pone bonito. Todo lo que dice Alfonso. Es verdad. Todo. Mira que yo no coincido mucho con Alfonso. Pero todo lo que dice Alfonso González Jerez es verdad. Todo lo que ha dicho Rubén Ascanio no coincide con las pruebas ni con los datos. Lo que ha dicho en Facebook. En sus artículos patéticos. Y hay una cosa que nadie se ha dado cuenta. El de Vox no ha dicho nada. Eso te iba a preguntar. Nada. Porque él está contento. ¿Cómo se llama el de Vox? Él sigue teniendo sus valores, sus principios. Él no ha engañado a nadie. Aunque a mí no me guste. Pero él no ha engañado a nadie. No ha dicho nada contradictorio. Le han puesto el sueldo ahí. El chachi. Y él lo ha cogido. Para él como nudo. La contradicción lo tienen los demás partidos políticos. Sí. Todos los demás partidos políticos. Te puedo leer lo que dice Rubén Ascanio. Empezando por la izquierda. Le. Él dice que la elección de entregarle esa comisión en concreto es una decisión que depende exclusivamente del alcalde que intentó ayer lanzar balones fuera. Esto fue hace tres días. De momento va una concejalía de control como la de quejas y sugerencias que siempre ha sido de la oposición a un partido del gobierno y la de convivencia a Vox. Todo muy simbólico. A ver. ¿Tú has entendido algo de lo que ya has dicho? No. ¿No compartes conmigo que dicho eso, dicho eso es no decir nada? Decir eso y no decir nada. Una persona que es de izquierda, una persona que se supone que es feminista, decir eso y no decir nada es lo mismo. Sí, la competencia, para que la gente lo tenga claro, a ver si tú lo tienes claro. Escúchame. Sí, no estoy leyendo los comentarios. No, no, no. Escúchame. Una persona que es de izquierda, como podemos, no puede decir eso y quedarse ahí. Y eso es lo que pretan pancho. Y tan pancho. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo. Está liberado también al 75% porque el 25% lo quiere, el otro 25% hasta el 100%, lo quiere para un secretario. ¿Sí? Porque sin secretario no puede estar. Hombre, pero tiene un sueldo no es ilegal tampoco. No, no, no. No, no, no es ilegal. Lo que es inmoral es decir que el alcalde es el que lo firma. Es verdad. Estoy de acuerdo. Para que el alcalde haya hecho eso quiere decir que los seis, los seis representantes del grupo mixto han tenido que estar de acuerdo o por lo menos cuatro mirar por otro lado. Sí, señor. Si me dan lo mío, mi sueldo del 75%, sueldo para Rubén Ascanio más al secretario, yo ladro pero no te voy a morder. Y a Drago le pasa lo mismo. También le han liberado a una concejal. Que yo no me quejo de la liberación. Lo que me quejo es de que todos los datos coinciden con lo que ha dicho el alcalde en Radio Club. ¿Tú estás poniendo bueno al alcalde de la labura con esto? El alcalde ha dicho que eso se acordó entre ellos y si se acordó entre ellos... Claro, pero es que todas las balas están yendo para Luis Geray y no es así. No, no, no. Las balas de Luis Geray, la sinvergüenzada que ha hecho Luis Geray es engañar y estafar a su electorado. Porque su electorado tenía una línea roja... Y todos los demás igual. Sí, sí, sí. Si yo no le estoy quitando hierro, es que te empeñas en quitarle hierro. No, yo no le quito hierro. Vamos a hacer una parte. Primero hablamos de Luis Geray y luego hablamos de los demás. Porque parece que estás... Ya de Luis Geray hablaste. Luis Geray ha hecho, ha saltado, se ha saltado una línea roja de todo el gobierno. De todo el PSOE y de la izquierda y ha traicionado a su gente y a sus electores. Que era una línea roja... Lo de Vox. Coalición Canaria ha mirado para otro lado y como si la cosa no fuera con él. En su línea. Pero también dijo que la línea roja era Vox. Y que no pactarían con un partido como Vox. En Granadilla hubieran pactado con Vox. Bueno, aquí lo han dicho. Lo han dicho. ¿Vale? Luego viene el PP y a mí me da lo mismo porque yo no tengo problema en pactar con ellos. Son los míos. Son los de siempre. Pero además Luis Geray también me dio un liberado. Dos que va a tener el PP. Entonces son tres. Pues yo me quedo contento y miro para otro lado. Y además me han subido las dietas. Bueno, contentito. Calladito. Y luego ha llegado Drago y ha dicho. A mí me han dado un liberado. Yo me quedo calladito. Y luego tal. Ahora. ¿Qué dicen los dirigentes de la izquierda democrática participativa, feminista y demás de Tenerife y de Canarias con este asunto? Dices la izquierda democrática porque hay izquierdas que no son democráticas. Que no son democráticas, claro. Sí, eso es una obviedad. Como la de Corea del Norte. Sí, yo no. O la de Cuba. Eso que es. Correcto. Vale. ¿Y entonces? ¿Qué? Que son cómplices todos. Aquí la culpa es de todo. Pero esto debería ser un escándalo nacional. Pero si estamos hablando nosotros de esto. Pero nadie más. Alfonso González. Pues sí, como cada uno que habla. Mira, lo contó el periódico el día. Sí, sí, lo vi. Lo contó Alfonso en un artículo y ya se acabó. Ahora viene la excusa. Lo conté un día y ya no hay novedades. Excepto que el PSOE le obliga a Luis Geray a dar marcha atrás. Que las mujeres, los colectivos, las personas dignas que quedan en el PSOE en Tenerife, que son muchas, se den de baja o monten un follón. Esto va a quedar en nada. Porque lo hicieron en Navidades adredes. Para que se tapara con la Navidad. Porque la gente está preocupada por la Navidad. Exactamente. Como cuando se hacen cosas en carnavales. La semana de carnavales se mueve muchas cosas para que se tape. Y aquí ha pasado esto. Es una vergüenza lo que ha hecho en la Laguna Luis Geray con la complicidad de todos. Porque todos son cómplices. Bueno, yo le quisiera preguntar si lo tuviéramos delante. Por ejemplo, su opinión a Pedro Martín. No te la tiene. Su opinión, por ejemplo, a... No te la va a dar. ¿Cómo que no la va a dar? No te la va a dar. Te reto a Pedro Martín y a todo lo demás a que tomen medidas. No lo van a hacer. Pero ojo, aquí tienen un problema el PSOE en Canarias. Para mí, ¿eh? Que es que tiene un ministro. Siempre ha tenido un problema el PSOE en Canarias. Tiene un ministro ahora en el Consejo de Ministros. Que es el secretario general. Correcto. Que no puede esquivar la pregunta. Y además de memoria democrática. Con todo lo que significa en contra de Vox. Pero esto no ha llegado a nivel nacional todavía. Si alguien le pregunta... Si a él dijera algo sobre Vox, alguien le puede decir... Oiga, pero si la ciudad donde usted gobierna, la tercera ciudad de Canarias, ha pactado con Vox. Le han dado un sueldo. ¿Usted qué tiene que decir? En Canarias se puede y en el resto no se puede. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Usted puede y los demás no pueden. ¿Esto cómo es? No, no, no. Esto es inaceptable. Si lo hubiera hecho Carolina Daria, vamos, le hubieran montado unas manifestaciones por fuera. Si lo hubiera hecho Bermúdez, estaba sin salir de la alcaldía durante cinco meses. Y si lo hubiera hecho Rosa de Avila, no te quiero contar. Voy a poner ejemplos. Sí, sí, voy a poner otro. De otra índole. A mí me parece un escándalo tremendo. Pero lo hicieron en Navidades, a Drede, de esta manera. Y lo fue a blanquear allí a Radio Club con todo lo que se pactó en la entrevista. ¿Cómo que se pactó en la entrevista? Hombre, porque es una entrevista de esa doméstica, tú sabes. ¿Qué significa? Domesticada. ¿Como las que he oído alguna? Sí, bueno, de las que tú haces de pelotas. Las de Radio Club son igual de pelotas que la tuya. Solo, ay, sí, sí, qué bien lo haces. Ay, qué bien. Qué proyecto más bonito tiene para la isla y tal. Aquí tú también tienes un rostro. Menos mal que lo reconoces. Mira, mañana... Por lo menos te pones colorado. Porque mira, ahora estás colorado. Por lo menos te pones colorado. Por el sol, que has salido en la laguna. Mira qué sol más bonito. Hablando de Bermúdez, mañana presenta a las chicas a las candidatas a reina. ¿Vas a ir? Qué cosa más antigua eso ya. No, es un recibimiento que le hace. Pero ya se está fuera de plazo todo ya, ¿no? ¿Cómo que es de plazo? Sí, desde tiempo, de lugar. ¿No te gustan las candidatas a... No, vamos a ver. O sea, las galas de elección de la reina te gustan. El carnaval tuvo un éxito tremendo cuando se salgó del teatro, se llevó la plaza Toro y de la plaza Toro se llevó la calle. El plaza Toro es maravilloso. Se llevó la calle y luego se llevó el recinto, todas estas cosas que hemos tenido, el cambio radical. Ha habido unos antes y unos después en cada etapa, ¿no? En cada fase. Ahora, yo creo que el carnaval de Tenerife, porque no es el carnaval de Santa Cruz, lo paga Santa Cruz, debería de pagar Cabildo y el gobierno, porque es un carnaval de toda la isla, nos representa a todos. Antes no, pero ahora sí. Desde hace ya muchos años es nuestro carnaval, porque el carnaval era más lagunero que otra cosa, pero bueno. ¿Ya está picado ya? No, esos son otros cantares. La laguna perdió ese camino y se acabó. O sea, tú eres más de los bambones, por ejemplo. Sí, soy mucho más de los bambones, evidentemente. Siempre tiro para la laguna. Por manía, ¿no? Por costumbre, nacimiento, por amor. Pero ahora es el carnaval de Tenerife. Y el carnaval de Tenerife necesita otro cambio. Y esto de recibe a las chicas, ya la expresión es incorrecta. Recibe a las candidatas en todo caso. Lo de las chicas sobra. No, las chicas lo dije yo. Ya, ya, pero toda esta parafrenalia, toda esta historia montada, necesita un cambio, una modernización. ¿Hay un consejero nuevo de fiesta en Santa Cruz? Pero eso no cambia las cosas, chicos. Si no cambias la mentalidad de que te cambia cambiar el personaje. Para que el carnaval dure 20 años más, al ritmo en el que va, necesita un cambio, un cambio. Modernizar las cosas, hacer cambios que sean polémicos, que sean... Como el de Río de Janeiro. Una cosa nueva. Vámonos para el Río. No, qué pesado eres. Yo te invito. Que me invitas a unas garbanzas, que no voy contigo para allá, para ningún lado de eso. Tú no te metes nueve horas en un avión. No, vete a saber quién te ha pagado a ti el billete y todas esas cosas. Que no. Sí, yo lo llevé a Río, pero ¿saben ustedes quién pagó? ¿A qué, alcalde? No, me interesa. ¿Qué dices? Estás loco. No, a mí no me trancas en eso. No me vas a trancar en eso. Cartadito, mira, el cartadito contigo que eres peligroso me lo pago yo. Yo, por si acaso. Luego vayas a decir, no, esto vuelvo para qué con la entrevista esa que yo hago ahí pelotas. No. Como la de Radio Club. Dijiste tú la de Radio Club. Yo no he dicho la de Radio Club, lo dijo él. Yo siempre cito la fuente. Sí, mira, como el chivato. Radio Club él. Tú eres como la Copa. Se no fue yo, fue la otra. Sí, sí, lo mismo. ¿La Copa la oye tú? Sí, también, de vez en cuando. ¿También? Sí, yo oigo todo y leo todo lo que pueda y lo que tranque y demás. ¿Y las cadenas locales de televisión, las cuatro que hay? Poco, ya un poco. Antes sí, pero ya no son relevantes, ya no tienen cosas que contar. ¿Y Canal 10 la ves? Mira, es como el carnaval. Hay que modernizarse. Canal 10 yo no lo veo. ¿Tú no ves ni tu propio programa? Menos todavía. ¿Cómo que menos? Pero vamos a ver, si yo sé lo que estoy diciendo, ¿para qué luego me voy a hablar? La gente lo ve. Mira, hay gente que me manda mensajes y dice. La gente lo ve. Lo que dijiste, no sé qué. ¿Y tú ni te acuerdas? No, espérate. Y me mandan el vídeo y digo, a ver, a ver, rebenque. Yo sé lo que dije. ¿Para qué me mandas el vídeo si yo sé lo que he dicho? Pero estás insultando a la persona que te manda los vídeos. Pero que son unos rebenques. ¿Para qué me mandas algo que yo mismo he dicho? Para recordártelo. ¿Pero qué me tienes que recordar si lo he dicho yo, rebenque? Es absurdo. Yo no te mando a ti cuando te veo así conmigo. Te veo y mira lo que dijiste. Pues si ya lo vemos. Ah, no. Yo te mando a ti un cebo. Bueno, el cebo es otra cosa. Pero que te manden una parte de la entrevista porque están grabando en casa. Y te lo graban y te lo mandan. Oye, es que cuando sale el programa tengo como 20, 30 mensajes. ¿Para qué, güey? No, no. Yo me sentiría orgulloso, tío. Eso es de rebenque. Mándame otra cosa que yo no haya visto, que no sepa. Las que le están mandando y los que le están mandando los vídeos no se lo manden más. No me lo manden más. Porque encima los va a poner a parir en la tele. Ahora te mandan esta parte. Que no, que me hacen calentar. Yo no me caliento fácil. Pero oye, ¿para qué me mandas algo que ya yo he visto? Vale, entonces este programa tú no lo ves. No, yo no lo veo. ¿Para qué voy a ver algo que yo he hecho? Coño, para corregirte los fallos. Ya eso no se corrige, pero vamos, ni con agua caliente. ¿Tú lo vuelves a ver? ¿En serio? Tú eres masoquista. No. De luego. No, de verdad. Hay que tener muy... Vale, es que tú lo ves. ¿Después de editarlo lo ves? Sí. Lo tuyo es el permiso. Ella es peor. No, lo peor es que cuando llegó y me dijo lo más bonito que me han dicho este año. Dice, te he echado de menos. Que no te lo dije ni yo. No me lo dijiste ni tú. Ella me ha echado de menos, la única. Es verdad. Dice, no me ha dicho ni eso. El otro cámara no me ha dicho ni eso. No me ha echado ni de menos ni nada. ¿Verdad, Miguel? Me ha echado de menos. Él está ausente ahora mismo. No, él no. Él está pensando de qué se va a disfrazar. ¿Tú te disfraza en carnaval? ¿Vas a salir? Hace años que no bajó. ¿Y vas a bajar este año? No lo sé, no lo sé. No lo sé, no sé. ¿Bajar? ¿Por qué se dice siempre bajar? Porque estamos en la laguna. Porque estamos en la laguna. Ah, digo, pensaba que era algo despectivo. Bajar. No, no, no. Bajar. Y bajar al puerto, subir al puerto. Ir al puerto. Yo digo ir. Pero mucha gente dice bajar. Bajar al puerto. Claro, pero eso es porque viven en el Oralejo, porque viven en la Rotava. Ah. O tal. Pero los que estamos en la laguna, lo normal es decir, voy al puerto. Voy al puerto. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá, para el puerto. Voy para allá, para el puerto. Pues vamos para el puerto. No, yo no voy para el puerto ahora. No, digo que ya se terminó el programa. No, el puerto me vetaron ahora. ¿Te vetaron? Sí, Seben no quiere que vuelva al puerto. Que no, que sí, que te lo digo yo. Que no, hombre. Que Seben le ha dicho a su alcalde que no quiere verme más por el puerto. Dice, ah, a mí me voy a ver por el puerto. Yo voy a correr por el puerto cuando no me da la gana. Y la de Granadilla, ¿sabes lo que va diciendo por ahí? Tú no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes quién soy yo. Jennifer Miranda. Sí, la alcaldesa. Pero es buena chica, me han dicho. Pues en el Médano, todo el mundo la conoce por... Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy la alcaldesa. Se pone así. Tú no sabes... Me saca así con el cuello para adelante, como la gallina. Dice, tú no sabes quién soy yo. Pero la tienes cogida con la piba, con Jennifer Miranda. No, coño, pero vamos a ver. ¿Qué necesidad tiene un alcalde, una alcaldesa? ¿Pero eso quién te lo dijo a ti? El Médano, toda la gente del Médano. Todo el Médano. Sí, todo. Todo. No hay quique de allí que no lo haya enterado. ¿Qué necesidad tiene un alcalde, una alcaldesa o cualquier cargo público de decir eso de usted no sabe quién soy yo? Esa frase la dice mucha gente... Pero chicos, son acomplejados. El que hace eso es un acomplejado. Tú serás lo que serás, pero si te presentas un cargo público y la gente te elige, tú eres el sirviente, no el servido. Usted no sabe con quién está hablando. Sí, claro. La peor frase que le puede decir a un guardia civil cuando te pide. Es que es absurdo. Es estúpido. ¿Cómo le dices tú a un elector? Usted no sabe quién soy yo. Pues no te vuelvo a votar. Pero tú le rebenques. Tú vas a servir a la gente a no ser que tu cabeza esté virada y pienses que la gente está para servirte a ti. Y entonces cuando tú dices, usted no sabe quién soy yo. Ay, pero ¿cómo que no sabe quién soy yo? ¿De qué vas? Si estás ahí provisional. Y cuando la gente quiera no te vota y te echan, güey. La gente está muy mal. Bueno, hoy hemos repartido a diestro y siniestro. Hemos empezado el año bien. Hemos empezado el año. Y pensaba que iba a empezar el año tranquilo. ¿Por eso vine? Una nombrando allí al novio de la otra. Este nombrando al de vos, que te lo hago a una. El de Santa Cruz diciendo chorradas en los periódicos que si la salud del carnaval, que si no sé qué. Deja a los hombres. Pero que boberías esta hora. Yo el titular no lo entendí, la verdad. Que vas a entenderlo tú ni nadie. Bueno, pensaba que iba a decir a mí. Esas entrevistas pactadas. Pero mira. ¿Tú no te has dado cuenta que el día de aviso hace entrevistas a vermos? Esto sí está bueno. De esto no se habla. Ah, pero eso es porque son todas nulas. El despido de un conductor de TITSA que no usó mascarilla cuando tenía COVID queda anulado. Pues muy bien. Todo queda anulado porque el Tribunal Constitucional tiró abajo el asunto. Con lo cual, todas esas historias son lógicas y normales. Oye, ya se hizo. ¿Tú no te has dado cuenta que el día de aviso hace entrevistas a Bermúdez, pero no a Fernando Clavijo? Sí, claro que me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor han pedido entrevistas con el gabinete de prensa de Fernando Clavijo. No sé. Y a lo mejor está tardando. Y Radio Cruz y hace muchas entrevistas a Luis Geray. ¿Radio Cruz? De Radio Cruz. Radio Cruz también. Y el otro también, el diario también. ¿Pero no es nada malo hacer entrevistas? No, entrevistas no. Si haces las preguntas que tienes que hacer, no son malas. Cuando haces preguntas... ¿Y ahora tú le vas a decir al tipo lo que tiene que preguntarle al periódico? Yo no les hago. Yo les hago lo que merecen. Primero, no compro un periódico que haga entrevistas para hacer pelotas. Pagadas, entrevistas pagadas, yo no compro. Yo no me levanto por la mañana para comprar un periódico a ver que haga la pelota el político. Pero también puede haber entrevistas amables. No, 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 no. Tiene que haber de todo. Entonces ya no es periodismo. Entonces la revista Ola. ¿La revista Ola está guay? Claro, para entrevistas amables, cómprate el Ola. Prefiero comprármelo el Ola que comprárme un periódico. Puedo dar lo mismo, el TP que ya no existe. ¿El TP? Ay, yo compraré el TP, el chiquitito. Ya eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que hago? Pongo la radio o la tele. ¿Tiene una entrevista pactada de esas de peloteo? Pone Radio Club. Lo quito. Lo dijo él. Lo dijo él, lo pasa que lo reproduzco. Yo eso lo quito. Cuando te veo a ti haciendo una entrevista como las 20 que le has hecho ya al presidente del Caribe, porque le has hecho 20. ¿A quién? A Rosa Ávila. Le has hecho 20, güey. 20 no, pero 15 a lo mejor. 20 entrevistas pactadas, 20 de peloteo. Es que se te cae la baba y lo hagas así, perfecto. Oye, también le hizo nada. Suerte haga muy guapa, ¿eh? ¿Por qué no le haces una a la oposición, chico? Saquen los colores al gobierno. Porque no quieren. ¿Cómo no van a querer? Habla tú, a ver, mándale un mensaje líquido ahí a Pedro Martínez. Habla entrevistas a la gente en la calle, a la oposición, a quien tú quieras. Se hace. Pero 20 entrevistas a lo mismo. Mira. No, 20 no. En una telesería, en un medio serio, se hace una entrevista al gobernante y a la oposición. Con preguntas serias, rigurosas y metiendo el dedo en el ojo. Sí. Y luego a la oposición con lo mismo, el mismo historia. Ah, es por donde tira cada uno. Claro, eso es lo normal. Si tú ves hoy una entrevista. Lo voy a apuntar, espera. Mira, si tú ves una entrevista hoy, escúchame, para mí lo ético. Si ves una entrevista hoy de cualquier gobernante, mañana tienes que ver al día siguiente la de la oposición para contrastar lo que ha dicho. Hay cada oposición, en cada ayuntamiento. Da igual, lo que tú quieras. Que no dice ni dos frases seguidas. No, yo no hablo de los ayuntamientos, hablo de los cabildos, del gobierno autónomo, del gobierno de España. Si tú le haces una entrevista hoy a Sánchez, mañana se la tienes que hacer a Facebook. Lo que no puedes hacer es 20, como hace Espejo Público, la Antena 3. 20 entrevistas a Facebook y yo una a Sánchez. ¿Qué, qué, güey? ¿De qué vamos? ¿No? ¿Entiendes? No, 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 eso no. No, no. Nada. Bueno, ponte la mascarilla que la cosa está fea. Sí, te iba a preguntar, todo el fin de semana, en todos los medios, otra vez la pesadilla. La gente tenemos que explicarle. Pero son los centros de salud nada más. Pero vamos a ver, a la gente tienes que explicar, si tú estás enfermo, deberías de ponerte la mascarilla. Claro, claro. Si tú te encuentras resfriado, te encuentras mal. Por no ser egoísta. O sabes que tienes las defensas bajas, porque tienes cualquier patología. Es correcto. Ponte la mascarilla. Si tú te vas a un centro de salud, ponte la mascarilla. Si vas a estar en un hospital, a visitar a un familiar, ponte la mascarilla. Y si vas en la guagua, ponte la mascarilla. Si vas en el avión, ponte la mascarilla, güey. ¿Y en el metro? Ponte la mascarilla, que no hay metro. En el metro no, en el tren. Pensé en Madrid ahora. El tranvía. Sí, tú siempre pensando en la capital. Tanto tú, como todos los godos, esto, todo el día Madrid, Madrid, Madrid. 10 metros de tranvía. Y de la puerta del sol no sales. Mira el cariche, qué bonito. Me van a ser independentista. Me voy a convertir en independentista. Deja el perro. Que además no es perro, es perra. Me voy a ser independentista. Todo el día hablando de Madrid, Madrid. Me tienen ya hasta la coronilla. Y nos vamos a Fitur dentro de dos semanas. ¿Te vienes con nosotros? ¿Qué voy a ir yo a Fitur a hacerle la pelota allí a todo esto para gastarse las perras del pueblo canario para hacerse campañas ellos mismos? Fitur es una inversión, no un gasto. Una inversión. ¿Una inversión para qué? Para los medios de comunicación. ¿Qué dices? Para los medios canarios que van allí a vivir del cuento, de hacer la entrevista. ¿Qué dices si mi pasaje me lo pago yo? Sí, sí. ¿El de Vareca? No, 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 no. Miguel, tú te vienes a Fitur. Sí, bueno, págale porque también quiere ir a Madrid. Aquí todos. A Madrid van nada más que hacerle la entrevista para que los medios vayan allí pagados con todo el dinero nuestro a vivir del cuento estos cuatro golfos. Porque es una tontería y una golfada. ¿Lo de la feria internacional es lo más importante del mundo? La feria está bien para que vayan. Primero, los empresarios relacionados con el sector. Que ya van. Sí. Los turoperadores y estas cosas. También. Los alcaldes que tengan temas turísticos y su concejal de turismo. Es verdad que hay algunos que no tienen que ir, eso es verdad. Y ya está. Ahora, medios locales, para hablar de lo que es bueno que es el alcalde y el concejal y el consejero y el consejero del Cabildo, ¿para qué? Pero si ahí se hacen preguntas críticas también. ¿Qué preguntas críticas? Peloteo. ¿Por qué no te hacen una entrevista a la televisión alemana, inglesa, francesa? También lo hacen. Te la hacen. Si no sabes hablar ni canario vas a saber hablar inglés. Machango. O alemán. Que vas a hacer una entrevista a la televisión alemana y demás. Eso no se lo hacen. Donde tienes que promocionarte no es en Canarias. Donde tienes que promocionarte es en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Y ahí es donde deberías estar hablando con los medios. Tú le estás jodiendo el rey a todas las televisiones locales. No, a las teles y a las radios. Tú no estás jodiendo a todas las teles. A mamar dinero allí un montón, a vivir del cuento una semana. Y se quedan tan fáciles. Una semana, yo voy dos días. Sí. Y siempre el mismo cuento y la misma historia. Mamones. Terminamos así entonces. Mamones. Que son unos mamones. Esto lo vamos a censurar, ¿no? De machangada. No. No, aquí solo se censuran dos nombres. ¿Cuándo? No digas más nada, cállate. Digo *** y se censura. Censurado, ¿ves? Censurado. Dile otro nombre tú. Censurado. Ya está. Venga, pues acá. Esto es todo a vivir del cuento. Venga, uno para Brasil y el otro para Fitur. Viva la Pepa. Y luego hacen cosas solidarias y no sé qué. Pero pasando por caja. Aquí nadie es solitario si no pasa por caja. Aquí nadie va a Fitur si no pasa por caja. Y luego a alguien que está pasando hambre le dicen, no, tengo perra. Está haciendo demagogia ahora. No, es la verdad. No, está haciendo demagogia. Es la verdad. Cada cosa tiene su presupuesto. Es la verdad. Pregúntale a la gente que está detrás de ti que te lo está diciendo. Es verdad. No tiene cada cosa su presupuesto. Aquí la UCEUNI lo quieren hacer fiesta. Porque las fiestas dan votos. Y los temas sociales no dan votos. Eso es lo que han creído. Y es lo que la gente reclama, lamentablemente. Una parte de la sociedad. No todos, pero una parte de la sociedad. Me voy, que estoy cabreado con lo del alcalde de La Laguna y con lo de la alcaldesa de el patacoronte ya me voy a ir. Eso te va a durar un par de meses. Años, años, años. Hasta que no paguen las consecuencias. En la urna no se me quita. Adiós, señor. Adiós, güey.